Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener Y no me puedo contener Mami, ¿qué me estás diciendo? Yo no estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y así va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Mala, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije, déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres ser travesura Travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Que lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Que es muy rápido pa' tenerte Yo solo quiero complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Y no me puedo contener Y no me puedo contener Travesura contigo quiero pasar A la noche bailando tú y yo Travesura contigo quiero pasar Travesura contigo quiero pasar Amarraditos lobos Travesura contigo quiero pasar Besándote, llamándote, gozándonos tú y yo Y ven, la fórmula Enio Hola bebé